Quiero alabarte sin parar, todos los días, que tu presencia sea el anhelo. Cuenta la historia de un anciano sacerdote que celebraba 60 años de vida sacerdotal, usualmente de otras tantas, pero en esta ocasión la parroquia que él había seguido por tantos años, le querían festejar y prepararon un banquete, una fiesta, invitaron a la alcaldía del pueblo, al jefe de la policía, a los personajes importantes, incluyendo a uno de estos galantes de televisión, que tienen voz de machote, la atracción principal era el galante de televisión. Después del banquete le pidieron que dijera una palabra, y el galante de televisión, un artista como era, se paró delante del pueblo, y a manera muy demástica, empezó a recitar el mismo saldo 23, que cantamos ahora con respuesta a la palabra de Dios. Y decía el artista de televisión, el señor es mi pastor, nada me puede faltar. El que día, porque de la circunstancia, su bala y su callado me acompañan, él prepara para mí un banquete. Y así, a manera muy dramática, recitó el saldo 23. Cuando terminó, el pueblo se puso las piezas, en una ovación, aplaudiéndolo y aclamándolo. El artista muy humilde, dice, padre, y ahora, por favor, una palabra para el pueblo. El venerable anciano se para delante del pueblo y dice, el señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me guía por veredas de justicia, su bala y su callado me acompañan. Él prepara para mí un banquete. Y a manera muy espiritual, aquel hombre rezó el saldo 23. Cuando terminó, nadie acladió, nadie se puso de pie. Estaban todos en llanto con alguien. Un amigo del artista lo movió así y le dice, ¡Tengan, oh, tengan, oh! Y el artista dice, ¡No, no me ganó, no! Yo solamente conocía las letras del saldo. Este anciano conoce al pastor. Amadísimo hermano y hermana, agradezco muchísimo al Padre Dao, su párrafo, que me invitara ahora ya a la mitad de cuarenta, en el cuarto domingo, por la cuarta semana, de este caminar de fe. Agradezco que me invitara, ¿por qué? Porque en muchos años esta parroquia va a tener una misión. Y vengan ustedes precisamente a cuestionarme. ¿Conocen ustedes al pastor? ¿O solamente conocen las letras del saldo? ¿Entienden, hermano y hermana? La iglesia del Espíritu nos ofrece un tiempo de perivencia para que sacudamos el corazón y la conciencia, reconociendo. Nos hemos quedado en el ritmo, nos hemos quedado en el ritmo. Apenas una semana atrás, todos venimos. ¡Vale, llenme aquí ceniza! ¡Mucha ceniza! ¿Ceniza para qué? ¿Para mantener la costumbre? ¿Para mantener el ritmo y el ritual? ¿Y el corazón qué? ¡Qué interesante que escuchamos el relato del ciego nacido de nacimiento y escuchamos cómo el Señor escoge en un sábado, con toda santa malicia, sanarlo. Entonces pensamos que el tiempo en el tema, en el tiempo de misión es un hacer decisiones. Cristo decidió sanar al ciego. El ciego decide reconocer que Él es el Hijo de Dios. Los judíos deciden, ¡Nada, nada! Es un impostor, no puede ser Dios. ¡Trabaja en sábado! ¡Pueblo santo, ese relato del ciego nacido nacido de nacimiento, dramatiza toda la vida de Jesucristo. Él vino nuevo a destruir la ley de los reyes, él vino a perfeccionar la ley de los reyes, él vino a llamar al pueblo santo a que reconocieran a quien está el prometido de los tiempos. Y el pueblo lo rechazó, y el pueblo no lo aceptó, y el pueblo lo crucificó. ¿Acaso no estamos viendo en nuestra historia? ¿Cuántas morenas, cuántas semanas santas necesitamos para conocer al pastor? ¿Para abrir los ojos y despertar del sueño? ¿Para saludir el corazón y entender que todavía nos falta crecer? ¿Aquí todos son buenos? Los malos no vinieron hoy. Pero el problema de los buenos es que no queremos ser mejores. Es la energía de nosotros, los buenos. Entonces, es el tiempo de misión breve. Esta noche, mañana lunes, martes, es una invitación a caminar de la autoridad a la luz, como dijo la palabra de Dios en la segunda lectura. Vivíamos en la oscuridad, y vivimos en la oscuridad cuando no queremos convertirnos, cuando nos resistimos al llamado a Dios. Esto es una oportunidad. Aterra y se escucha la palabra. A sacudir el corazón. Dios nos juzga como juzgan los seres humanos. Dijo Samuel, en la primera lectura, cuando creía que Eliá iba a ser el un hijo de Dios. No, 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 no. No nos engañemos, hermanos y hermanas. Hay un proyecto de vida que cuestiona, que confronta, y por ahí es que queremos caminar en la conversión, aunque nos cancelen. Aunque hemos creado lo que vale la pena. un gran pensador alemán dijo, mucho cuidado, algunas veces las convicciones pueden ser mayores enemigas de la verdad que la propia mentira. Déjenme repetir esa verdad que es muy importante. Mucho cuidado, muchas veces las convicciones, nuestras convicciones, nuestras convicciones, pueden ser mayores enemigas de la verdad que la propia mentira. ¿Estamos impuestos a confrontar de la manera que hemos vivido, la manera cómoda, la manera fácil? ¿Estamos impuestos a confrontar nuestras actitudes y posturas que nos llevan a mayor santidad, a mayor gracia? No todos van a venir esta noche, ya yo lo sé. No todos van a tener el día de hoy y el día de hoy y el día de hoy. Ya yo lo sé. Pero la invitación, la súplica es que por favor motivémonos a dejar la oscuridad de nuestra comodidad. Motivémonos a confrontar el corazón, a caminar en la oscuridad a la luz el cielo caminó de la oscuridad a la salud. De la salud queremos caminar a la santidad. Depende, depende de ustedes. Yo quiero ser tu voluntad solo yo te quiero agradar y quiero darte siempre siempre en el primer lugar yo quiero darte siempre en el primer lugar si tú eres el rey el rey de mi vida número uno en mi corazón a ti yo te rindo todo lo que soy no te rindo y yo te rindo de mi vida no te rindo